hola hola cómo han estado espero que muy bien como siempre siendo lo mejor que creen que vamos a hacer hoy miren tengo un pan aquí gigante vamos a hacer un pan con ajo pero súper sencillo ya saben que a mí me encanta hacer las cosas más sencillas yo voy a usar esta mantequilla miren hay otras marcas verdad entonces vamos a agregar primero que nada aquí pues la mantequilla verdad la mía ya está digamos que ya lo saqué el rey hace ratito ya está como se puede decir a temperatura hoy equivocándome ambiente entonces aquí pues ya por la mantequilla dependiendo la cantidad de pan que ustedes vayan a hacer de ahí pues me tengo aquí pues obviamente los ajos ya peladitos ya todos son bastantitos pero yo voy a poner un poquito más porque lo voy a hacer en este machucador citó entonces es como que luego aquí me anda quedando miren así voy a poner cuántos serán unos cinco ajitos seis no son como unos siete nada más que miren unos están más chiquitos otros más grandotes es que también eso depende miren y realmente a mí sí me gusta que sepa a ajo después miren ya estoy terminando porque luego queda aquí miren entonces es como que retiro esto son como unas tres cucharitas miren con todo esto de ajo por casi yo creo que tengo una tercera parte de mantequilla casi viene siendo la taza pero yo creo que es un poquito menos los revuelven bien el ajo la mantequilla ya no agregamos sal porque esa tiene un saborcito salado es pimienta negra es opcional vaya que si ustedes no les gusta tanto el ajo pues no agreguen tanto ajo solo un poquito revolvemos bien esto ya que la tenemos aquí así y revoltito lo dejamos para acá voy a pasar para el centro nuestro pan y miren pues digamos que yo aquí lo voy a empezar a cortar verdad el cuchillo es más fácil si utilizan uno miren yo sé que muchas personas ya saben pero pues ahí luego vemos personas yo antes no sabía lo cortan al tamaño que ustedes vayan queriendo ya de aquí esto es a lo que me refiero si ustedes lo quieren más grueso más grueso y si lo quieren así pues delgadito como ustedes acostumbren este pan luego se acompaña para las sopas para muchas cosas miren es súper fácil pues ya teniendo el pan listo miren agarran su mezcla ya como ustedes quieran verdad si ustedes quieren poquito me gusta ponerle bastantito y solo de los dos lados es lo mejor de hacer estas recetas que ustedes lo pueden hacer a su gusto miren si lleva bastante agitando yo solamente le pongo arriba abajo pero si ustedes les encanta ponerle más pues le pueden poner arriba abajo y hasta por los lados miren es lo mejor de hacer esto pero no necesita uno ponerle tanto sabe delicioso sólo arriba abajo y de ahí pues miren aquí les voy a poner una charola para llevarlos al horno es lo que voy a hacer con todos y pues miren ya tengo la charola lista la voy a llevar al horno ya lo tengo precalentado por 300 entonces les muestro ahorita como y pues miren así quedaron estos panes miren esta es la parte de arriba ya si ustedes checan miren ya es dependiendo les van a quedar de aquí como les pongan de mantequilla tampoco es de que esto es que están calientes tampoco es de que esto lo vamos a dejar como pan tostado miren está suave miren tostadito de aquí pero suave cuando lo parten así miren además tiene un delicioso sabor obviamente a ajo esto si sabe a ajo no es como que uy esto el otro miren los míos solamente tardaron depende de las charolas y de todo pero yo y depende como les guste yo los míos tardaron 18 minutos ya ustedes pueden dejar los 20 25 15 dependiendo miren queda así de sencillo delicioso por si se animan por si se animan a hacerlos miren estos con una sopita de coliflor y con lo que quieran mucha gente les gusta acompañante para lo que quieran y hasta la próxima les aseguro que si saben ricos no tienen mal sabor